Y después de 45 horas esperando la actualización de Brawl Stars Ha llegado el momento, parece que los héroes ya funcionan Creo que ya funcionan Ha llegado el momento gente Ay, voy a bajar un poco el volumen Siiii 30.000 blines 30.000 blines y me los voy a gastar todos en este vídeo gente 30.000 blines que me voy a gastar ahora mismo en skins Y ojito todo lo que tenemos en la tienda El catálogo gente, ya podemos utilizar el catálogo Así que me voy a gastar todos los blines Pero antes de continuar con el vídeo quiero hablaros de Rise of the Legends Que será el patrocinador de este vídeo Rise of the Legends es un juego cuyos gráficos se asemejan a los juegos de PC y consola Con más de 650 campeones con diferentes facciones y los cuales puedes personalizar Rise of the Legends es un juego táctico que combina el PvE con el PvP Es un RPG super detallado y táctico Tengo que deciros gente que este juego ha evolucionado mucho Lo que estáis viendo en pantalla es mi promoción de Rise of the Legends de hace 3 años Y ahora tenemos un montón de cosas nuevas Por eso estoy muy contento de que me ayuden a mejorar el canal Y quiero aprovechar para darles las gracias Rise of the Legends es un juego en constante evolución Y durante este mes de abril van a mejorar una de sus principales características Life Arena PvP Ride te permite luchar contra otros jugadores en tiempo real Debes elegir y expulsar campeones antes del duelo para determinar el guerrero definitivo Life Arena por supuesto tiene increíbles recompensas como conjuntos de artefactos Fragmentos para un campeón de Void legendario Y crestas de la arena en vivo que desbloquean nuevas y poderosas bonificaciones en el Gran Salón Como os he dicho Rise of the Legends es un juego en constante evolución Con todas estas cosas y muchas más que llegarán en el futuro Si aún no has empezado a jugar Rise of the Legends es el momento perfecto para hacerlo ya Puedes utilizar el enlace que os dejo en la descripción o escanear mi código QR Para conseguir recompensas increíbles como un campeón épico llamado Knights Errand Un buster de experiencia, recargas de energía y tomos de habilidad Yo ya estoy dentro del juego y os invito a todos a entrar y buscarme bajo el nombre de Spiuk Con Edelante Y nada más, muchas gracias a Rise of the Legends y continuamos con el vídeo Bueno gente ya estamos por aquí de nuevo y ahora lo voy a mirar con más calma ¿vale? Primero de todo gente, código Spiuk en la tienda para todos aquellos que queráis apoyarme Tenemos gratis esto Un montón de puntos de fuerza y de oro que son rentables Esto de aquí, ahora tengo 6 días para recogerlo así que lo voy a pillar Venga me lo pillo, se me va a fama que no lo quiero para nada No recogáis la fama siempre que podáis evitarlo Y no sé si en el buzón entre toda la mierda que tengo No, no me han dado nada más Lo único, ah mira, reacciones Sí, sí me han dado cosas gente Puma, venga reacciones nuevas Y ya estaría, eso es todo lo que me han regalado Vale gente, vamos a comprarnos skins La primera que me voy a pillar, lo tengo más claro que la hago, es una skin Buah, es que mira que esta es guapa la de Amber de la Vega Pero lo primero que me voy a hacer es pillarme la de Amber de las nieves creo que se llama Lo voy a hacer desde el catálogo que me gusta más Por favor no me molestéis hombre que estoy súper nervioso Amber de las nieves Es que es flipante porque tengo para 6 skins Tengo para 6 skins de 150 gemas Me la pillo ¿Cuál más me pillo gente? Cuentos de inviernos oscuros Vale, me la pillo con su pedazo de ping Y ahora me la selecciono Le voy a deseleccionar Ya solo con esto gente Los blines me han rentado Gente, ya soy feliz Ahora, ¿qué otra skin me puedo pillar? O sea, vamos a empezar por aquí Vamos al catálogo Fíjate si es que las tengo todas de Sally Menos las de oro y plata que yo esas nunca me las pillo De aquí las tengo todas Tengo que repasar 60 y pico Brawler gente De aquí prácticamente las tengo todas Sé que hay skin que no tengo que me molan De Brock las tengo todas De Rico las tengo todas tío Esto es muy loco No tengo a Rico gallina pero bueno Esa no tiene nada que ver que esa es del club De aquí las tengo todas De Barley las tengo todas Es decir, por ejemplo, Barley dorado no la tengo Pero de Jessie también Me faltan skins, ¿eh? No os rayéis que va a haber compras Va a haber compras Nita también De Dynamite También tío, es muy loco, ¿eh? Por cierto, las skins archivadas no están, ¿eh? Un dragón rosado no le tengo Pero es que tengo al verdoso O sea, es que olvídate De Mortis tengo hasta las mecha Es que no tengo a Playero Pero es que no la quiero la de Playero De Crow tengo a Fenix Por lo cual es que es mi skin favorita al juego No me voy a comprar otra skin de Crow nunca De Poco más o menos también voy servido Bo, tengo a Bo Horus que es mi favorito Tengo una de Vomeca Tengo a Bo Diabólico incluso No me voy a pillar más The Piper No me saqué la de PL, gente Sí, lo sé, es una cagada no haber sacado la de PL Aquí tampoco Tara las tengo todas Desafortunada no, pero No me vale la pena Tiene que haber skins buenas, gente Sé que me faltan skins buenas por comprar Lo sé al 100% Pero tengo que encontrarlas Genio Nada Tic Tengo la de Rey Cangrejo Que es la que más me mola León Lobo Es que lo tengo todo, tío No, pero me voy a gastar los minis, gente O sea, tengo que gastármelos Es el título del vídeo Y lo que dije que iba a hacer BB, vale, no tengo a... Esta no la tengo Pero es que me parece fea, tío Es que no me gusta Pero lo mismo que me falta esa Me faltarán otras Me faltan más, gente Me faltan más La de Sandy ¿Cuál es una sacada? La de Goloso también La de Farolillo también Las tengo todas Es que no me voy a gastarlo En Beaneco de Oro O sea Si no me lo gasto No me lo gasto, eh Me da igual Pero no los voy a tirar Max Konig Es una sacada Por cierto ¿No debería de haber salido Alguna de las nuevas skins? A ver si van a estar en la tienda Y no ahí No, 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 no No, 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 no Es raro, eh Max Vamos al catálogo Iba por Iba por Max Vamos con Jackie Jackie nada Gale tampoco Porque tengo la de Cazafant La de Cazafant Bueno, yo la llamo Cazfantasmas Nani tampoco Porque las tengo todas Sprout prácticamente las tengo todas Es que por ejemplo No tengo a Rubí Pero tengo a Esmeralda O sea, solo cambia el color Siguiente Es que las tengo todas, tío Low Las tengo también todas Vale Byron Se viene skin Byron Señor del mal Uf, es que tengo a Byron mago, eh Es que Byron mago me gusta más Me debería de comprar esta de Byron Señor del mal Voy a apuntármelo aquí Byron Voy a ver Voy a seguir buscando, eh, gente Edgar Edgar Tata Voy a apuntarme la de Edgar también Pero es que no me apasiona Lo que pasa es que me los quiero gastar todos Esta es espantosa, eh, gente Bueno, igual no tanto Uy, me mola Me la pillo No soy fan de Ruff Pero me la pillé Sí, esta me gusta, gente Definitivamente Me gusta Ojo que solo me quedan cuatro viajes, eh Solo me quedan cuatro viajes, gente ¿Dónde está Ruff? Ruff cromático Aquí Uy, tenía esta por 2750, eh Pero no, pero me gusta mucho más esta Vale, seguimos con el catálogo, gente Cataloguillo A ver, eh, Stu Stu las tengo todas Vamos a ver de Bell Bell Yedra Nah, me gusta Tengo a Bell Corrali Nah, no me la pillo Esquick, eh Hmm Nah, es que Esquick Me la pudiera pillar Pero No me apasionan mucho, eh Estas no me gustan, gente Me gusta Esquick Fantasma Y ya De momento no me la pillo Vamos a ver con Grom Las tengo La de Conojito no me gusta La de Vaz Director No me gusta Grif Arcade la tengo Ash Piñata la tengo Que es la que me mola Mech Por cierto Mech que ha sido reworkada Mech Escarabajo la tengo Que es la que me gusta Villana Intergaláctica Me la voy a pillar ¡Sí! Me la voy a pillar Lo que pasa que me he comprado una Que no vale 5K Ahora veremos que follón, eh Tengo tres Me he comprado tres skins ya, eh Fang Nothing the Nothing Eevee Tengo a Motorista Nada No, no me vale Janet Fuerza G Nah, no me gusta No me la pillo Es muy barata Pero no me la pillo Otis tengo la que me mola Sam Sam Mosito Sam ¡Sam Yeti! ¡No me la compré! ¡Sam Yeti! ¿Cuántas llevo? ¡Cuatro, no! ¡Sam Yeti me chifla, gente! Vamos a seguir, vamos a seguir Que queda poco Gus Buster nada Chester tampoco Greta No me gusta la de Tecive ¿Esta? A ver Solo vale mil Pero es que no me gusta Es que tampoco me compro skin Por comprar, gente La de Carmesí Me faltan nueve niveles Del pase de batalla La voy a tener Así que esta no me la voy a pillar Me falta esta Y bueno, esta Porque todavía no lo he desbloqueado ¿Cuántos blinks me quedan? En total Me quedan 12K, gente ¡12.000 blinks! O sea, es que me quedan muchos blinks En verdad Y ya más o menos O sea, me faltaría la de Byron Y la de Edgar La de Edgar Capaz que me la pillo, eh Pero es que No me acaba de convencer A ver, voy a volver a ver la de Edgar Pues si no, no me la pillo, eh Edgar Tata Nada, es que no me gusta lo suficiente, gente Como para gastarme O sea, yo venía aquí convencido A gastarme todos los blinks, eh Pero creo que lo voy a dejar por aquí Gente De todas las skins que me faltan Dime cuál compraríais Capaz que Si le dais un like al vídeo Y me ponéis qué skin comprar De las que me faltan Capaz que me lo pille Porque la otra que tenía apuntada Era de la de Byron, ¿no? Byron, señor del mal Es que me gusta más la del mago Ponerme en la caja de comentarios Qué skin me compro Y si le dais mucho amor y cariño A este vídeo Y un like Y os suscribís al canal Hago la segunda parte Y me gasto lo que me queda De momento, gente Lo dejamos en este punto Vamos a ponernos Eso sí La de Sam Buah, es que la de Amber Vamos a ponernos aquí la de Sam Que está guapísima Y la tengo Y vaya pedazo de skins Que me he comprado, gente Eh, por cierto ¿Puedo poner una cosa? En plan A ver Eh, no hay un Hay uno versus uno Uy, lluvia de blinks, eh Esto todo el mundo a pasárselo Aunque tan Bueno, son blinks Dan unos cuantos Vale Quería ponerme tres brawler En uno versus uno Para que se viera Y hacer una foto Pero no se va a poder Así que bueno Uy, está Arroyo calavera Esto es un update de locos, eh Esto es para coger y viciarse En fin, gente Lo dejamos en este punto Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!